...es medio raro te digo en serio, todo el mundo se sorprende ya me pasó en otros locutorios ¿te pasó lo mismo? si, si, cuando tengo un archivo de video que es importante y lo quieren borrar y hacen eso hablé hasta con personas que saben manda de computación y se quedaron asombrados como vos es rarísimo es muy loco Chau, chau, chau chau, chau